La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, estuvo este jueves 24 de octubre en el municipio de Tuluá, verificando la obra de construcción de la Alameda del Río, proyecto el cual se ejecuta con recursos de la gobernación del valle y que será entregada en los próximos días. Tenía mucha inquietud con respecto a la Alameda del Río de Tuluá. Había quejas, habían hablado mal de la obra, hubo problemas con el contratista, tengo que decirlo, en todas las obras a veces hay problemas de contratistas. Este fue uno que tuvo un problema con el contratista, pero tomamos la solución, inmediatamente solucionamos el problema y pues hoy vine a poder evaluar la obra antes de que me la entreguen, porque me dijeron que la iban a entregar la próxima semana, pero antes de que me la entreguen, a mí me gusta ir con la comunidad a mirar para que la comunidad me diga, vea, esto está mal, esto está así, para poder que se arregle y que el día que la entreguemos, pues la entreguemos a satisfacción de la comunidad. Esta es una obra muy linda, muy de venir con la familia, muy de compartir, muy de convivencia y yo creo que por lo que he visto, pues ustedes me van a decir ahora, porque yo quiero que me cuenten, pero lo que yo he visto de verdad que está quedando muy bonita. La mandataria puntualizó que se han llevado a cabo las acciones sancionatorias y de investigaciones contra los primeros contratistas de estas obras que le incumplieron a los trabajadores. Los recursos son del Estado, como recursos son del Estado yo tengo que cuidarlos, entonces el contratista nos pasó una lista de personas que eran las que les debía, cuánto les debía y a esas personas les pagó. Nosotros ya le abrimos proceso de investigación al contratista que había, precisamente por eso. El contratista tiene que pagar lo que debe, nosotros le abrimos un proceso de investigación y ese proceso de investigación, cuando ya terminemos el proceso de investigación, entonces se le saca a él lo que hay que sacarle y se le paga a quien haya que pagarle. La mandataria también destacó que a lo largo de su administración departamental, en el municipio de Tuluá, con recursos de la Gobernación del Valle, se han ejecutado importantes proyectos para mejorar la calidad de vida de los tulueños. Que dejamos un hospital viable, ahorita a final de noviembre vamos a darle 8 mil millones de pesos para que siga pagando deudas y para que los trabajadores y para que la gente encuentre los servicios de especialidad que necesitan. Aquí se entregó la vía La Marina, estamos haciendo también un centro recreacional en La Marina, estamos haciendo también, vamos a hacer también la de Aguaclara, una cancha de Aguaclara que ya se va a comenzar, la vía San Rafael, en Puerto Frazada ya estamos haciendo con el ejército, el ejército está haciendo la obra y nosotros estamos dando los materiales para que se pavimente. Campo Alegre también ya terminamos, no la he ido a entregar, ¿de qué 8 días voy a entregarla? Gracias. 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 Gracias.